Bueno, este es el domingo, como ya se me acabó la voz, simplemente voy a hacer un recorrido rápido de menos de 3 minutos, a ver cuánto me sale, nada más para que vean cómo está el ambiente en este día en la ACME. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego.